...por venir. Información. Sí, yo por lo que leí, por lo que leí, no tiene nada que ver con el viagra masculino, ya que no actúa sobre ningún órgano, precisamente. En realidad dicen que es una droga que tiene que ver un poco más con una droga antidepresiva que otra cosa. Yo, supuestamente, actuaría sobre el deseo de la mujer, pero el tema es ese, no actúa sobre ningún órgano. Bueno, el tema, yo cada vez me doy más cuenta que nosotras, para sentirnos deseadas, no necesitamos ninguna pastillita. Nosotras necesitamos sentirnos bien con nosotras, sentirnos gustadas, sentirnos deseadas, sentirnos queridas, que nos regalen flores. Básicamente, voy a recurrir a una frase que yo ya dije, pero la defiendo que es, las mujeres necesitamos ojitos secos, bombachita mojada. Si invertís el orden, no funciona. Si invertís el orden, no funciona. ¿Con bombachitas, con voladitos, pues? Sin voladitos, por favor. Estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de... Por sí. No puedo creer. De pie, de pie. De pie, de pie. Pero esto no se va a repetir. Esto no se va a repetir. Andá, andá. Por favor, esto no se repite más. Por favor. Y en este encuentro... ¡Ahora que se lo vi! ¡Ahora que se lo vi! ¡Ahora que se lo vi! No era para mí. Pero dos se dieron un beso en la boca. No era para mí. ¿Se dieron un beso en la boca? ¡Sí! ¡Y yo de espalda! Las dos con boca roja no daban. ¡Bardín y yo! Las dos con boca roja no daban. Las mujeres de golpe son así. No, no, no. No manchamos. No, qué sucia, qué puerquita. No, estaba bueno lo que ella estaba diciendo. A lo que le quiero agregar, que nada que tenga que ver... ¡Qué puerca! ¡Parte la boca! ¡Qué puerca! Perdón, te quedó acá también. Nada que tenga que ver. ¡No, perdón, te quedó! Perdóname, te quedó... Todos los tipos en la tribuna, perdóname. ¡Ay, mirá! Bueno. Nada que tenga... Yo no sé, bueno, estaba de acuerdo con eso, pero además quiero agregar que no estoy para nada de acuerdo con la artificialidad de provocar el deseo. Me parece que... Primero que el cuerpo es sabio y habla. Es medio gracioso. Hombres drogándose para que se le pare, mujeres drogándose para que... Claro, bueno. O sea, ya nada es real, en serio. Nada es real. Es el mundo que nos toca. Todo es mentira, todo es plástico. Bueno, es parte de un sistema y de un negocio. Se ponen tetas, qué sé yo. Pero, Guillermo, el tema es que es un negocio enorme porque es un invento de un laboratorio que es parte de un sistema que crea zombies que viven pensando en el horario para tomar la pastilla. Pon una pastilla para ponerla, está bien, ya está. La gente está. La pastilla para despertarse, la pastilla para irse a dormir, la pastilla para no comer, la pastilla para no comer. Esperá, esperá un minuto. Vení el resto de las pastillas, tomás solo ese y vas a ver cómo dormís. Guillermo se vuelve loco porque no toma la otra pastilla. Qué lástima. Que estés convencido de que eso es la vida. No, pero la vida es un poco esto. A ver. No. Te pregunto, después de tener sexo, ¿no te ve un poquito de sueño? Sí. Listo, suprimir la pastilla para dormir. Ya está. Aparte, después de estos días de lo del gigoló, yo creo que necesitamos precisamente toda la pastilla contraria. Más bien una pastilla como de frenos, para no mandarse cagada ante cualquier Gil que se te gusta. Es la pastilla de carbón esa. Una cosa. Pepe Vigosa. Silencio. Mucha gente acá ha venido para también escuchar a nuestro rapero del tango. Una cosa es cuando una mujer tiene un problema psicológico, cuando una mujer tiene un problema físico, cuando una tiene un problema de menopausia, lo que fuere, que eso hace que disminuya. Hay que respetar la menopausia. Claro. Incluso. Obviamente. No, ¿por qué tenés que obligar a una mujer con menopausia a que tenga deseo sexual si en ese momento las hormonas funcionan de otra manera? Disculpame, disculpame, disculpame. Yo no estoy obligando a nadie. Yo digo, si una mujer que tiene la menopausia y no siente deseo sexual quiere tenerlo, está muy bien, esa quiere tenerlo. No, eso se lo metieron en la cabeza, porque eso tiene que ver con el sistema. Tiene que ver con lo que te meten en la cabeza, que tenés que tener sexo para estar viva. No, el cuerpo está vivo porque está en un estadio de menopausia que es completamente natural y que llegue a determinada edad. Pero vos no podés... Raro y grave sería que eso no suceda a determinada edad. Vos no podés meterte en la cabeza de cada una de las personas de la humanidad. Si hay una persona que siente la necesidad de sentir deseo... Pero me extraña, Mariano, que vos sos un tipo que está completamente en contra del sistema capitalista en forma permanente y reiterada por una ideología y que estés defendiendo, que te metan el chip... No estoy diciendo eso. Si vos me escucharas, sería fantástico. Te estoy diciendo, solamente creo que si una mujer siente el deseo... No, no siente el deseo, justamente. ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo sabe? No, porque te está diciendo que va a tomar una pastilla para sentir deseo. Pero si ella siente el deseo de sentir deseo sexual, así sea como una pastilla. No, no tiene ganas de coger, pero te da ganas. No, no tiene ganas. La sexualidad no. No tiene ganas. No tiene ganas de coger, pero no se le gusta. No tiene ganas. No, no tiene ganas. No, pero vos estás equivocado. No, vos estás pensando que la sexualidad femenina y la sexualidad masculina son iguales y son mundos completamente distintos. Nosotras, si sentimos deseo, cogemos. No es que necesitamos que se nos pare algo para coger. Es eso, no tenés que tomar algo para desear. Hay una cuestión, perdón, ustedes saben lo que es la depresión, saben lo que es la angustia, saben lo que es la enfermedad psicológica. Pero no hay que atravesarla, hay que medicarte y salir de ahí. No. ¿Cómo le vas a pasar? Hay muchas maneras. Hay caminos al tomar la depresión. Es una barbaridad. A mí dame un ribotril, hermano, que es algo para adelante. Bueno, pastillita para todo. Obvio, obvio. Bueno, todo termina en un mundo feliz. ¿Qué dimos, la edad media? En un mundo feliz, terminás en un mundo feliz. ¿Dónde dimos la edad media? Si no lo leíste, te lo traigo mañana para ver cómo termina en un mundo feliz. Aldo Huxley. Terminás con la pastillita que te dan cuando terminás de laburar para que te vayas a tu casa y seas feliz. ¿Cuál es lo más interesante? Igual, lo que estaba pensando es que me parece que yo esperaría la pastilla rosa plus. Que hace que se calienten y que se callen un poco. Tarado. Igual puede ser que no lleguemos a una conclusión, sí. No, inventar una pastilla de Viagra era para nosotros. Nos gustó, nos sirvió. De repente las mujeres dicen, no, yo también quiero una pastilla. La industria farmacológica tiene que ponerle una pastilla a ella. Déjenos algo. Le gusta el fútbol, le gusta el Viagra. Déjenos algo para nosotros. Algo nuestro. Una cosita que sea de nosotros. No podemos hacer nada solo que ya viene a la mina y quiera hacer lo mismo. Déjenos tomar Viagra tranquilo. ¡No!